¡Qué triste fue decirnos a vos, cuando nos adoramos más, hasta la colombrina emigrón! ¡Qué triste fue decirnos a vos, cuando nos adoramos más, hasta la colombrina emigrón! ¡Qué triste fue decirnos a vos, cuando nos adoramos más! ¡Qué triste fue decirnos a vos, cuando nos adoramos más! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!